El rescate bancario en España va dando muestras constantes del bochorno que representa para el gobierno y su imagen internacional sobre la su economía. El asunto es que no se sabe si pedir decenas de miles de millones a nuestros socios para el sector financiero o pedir más para evitar un segundo rescate y evitar la inevitable intervención total. Igual que en los países bananeros sospechosos de pocherazo, el proceso de valoración del rescate han participado el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Bundesbank Alemán, el Banco Central de Francia y hasta el de Holanda. Uganda también había solicitado entrar. Todo para vigilar que dos consultoras extranjeras, como Roland Berger y Oliver Viman hacían bien los cálculos, que el humillado Banco de España no era capaz de mostrar. El gobierno no ha tenido más remedio, que publicar oficialmente lo que necesita la banca española en inglés, sin dar fe de, si también era buena la versión en español. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, avisó a la prensa, de que lo correcto era la nota en inglés, y que sólo distribuía otra en castellano por cortesía, pero que podía contener fallos. Y lo dijo en Madrid, en la sede del Ministerio de Economía, y con sólo la presencia del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoi. Ambos han dejado abiertas demasiados interrogantes. El secretario de Estado de Economía, no pudo responder a las preguntas, sobre cómo se instrumentará el proceso de recapitalización de la banca española, porque aseguró que las condiciones las impondrá la Comisión Europea. A pesar de que Rajoy se ha mostrado contrario, a crear el llamado Banco Malo desde su reelección, ahora se implantará porque Bruselas, lo ve más eficaz. El ministro de Economía, Luis de Guindos, llegó a las 16 en punto del jueves a Luxemburgo negándose, a solicitar en ese momento formalmente el rescate europeo. Y Bruselas, le ha puesto límite obligado y sin dilación, hasta el lunes 25 de junio, como al reo. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, rogó al final del Eurogrupo, que el Banco Central Europeo sea creativo, y compre deuda española e italiana para que los inversores no crean que sombre sea fácil. Todo ello con España en la portada de los medios internacionales, por sus problemas para encontrar inversores en sus títulos. Pero debe haber más, para que toda esta vergüenza, evite al menos la intervención total al estilo griego, irlandés o portugués. Fidelity, la tercera gestora de fondos más grande del mundo, dice que Italia y España, se encaminan a rescates completos. Chicos, venid, que va a comenzar la conferencia. ¡Bon día! El otro día me preguntaron, ¿en qué se parece el papel albal a Racoy? Yo creo, que ambos lo usan, para esconder la pata en el congelado, después de materla. No solo eso, piensa que el papel albal, se usa para conservar a los chorizos. Pero no seáis malos. ¿Dónde está Carmen? No sé. Deba está comprándose un Wunderbra. El Wunderbra es como el partido del gobierno. Oprime a los de dentro. Engaña a los de fuera. Y levanta viejas emociones. Ya estoy aquí. Perdone, pero estaba de compras en el súper, y en la tienda de ropa. ¿Qué vamos a aprender hoy, jefe? Hoy, os voy a enseñar los sistemas automáticos. También se les llama robots, o sistemas H, F, T. Ellos te dan señales de entradas y salidas. No es necesario que seas experto. Pero dan pelas cada día, o es una ruina, como los bancos. Los H, T, F, dan hasta 20 señales de ganancia cada día. Y se puede instalar en el MetaTrader. Séntaros para que veáis una demostración. Ay, qué bien. Así hay tiempo para pensar más. El proceso se ejecuta en dos partes. Primero, cuando abres la cuenta y operas, te instalan el H, T, F. Luego, cada vez que hay una señal, suena una campanita, y dibuja una flecha. ¿Se puede usar en cualquier instrumento? Sí, y no solo eso. También en cualquier espacio temporal de cada instrumento. ¿Sabe usted, cuál es la estadística de Asi Artus? Ha llegado al 90% en el último mes. En tendencias al alza, a la baja y laterales. ¿Y solo hay que mover el dedito para comprar y vender? Sí, Carmen. Tan solo hay que ver que no se van a producir noticias que muevan con volatilidad el mercado, para no entrar en pérdidas repentinas. Esto puede ser una panacea, para nosotros que estamos estudiando el curso de trading. Observar en la pantalla. Y luego me preguntáis. Eso. Eso. Que a mí me gusta el cine. Otra de las opciones que tienen los traders, es la posibilidad de trabajar con sistemas automáticos. Sistemas que dan señales de compra y de venta, y que no necesitan conocer absolutamente nada del análisis técnico para trabajar con un sistema así. Podemos ver un sistema, el Dynamic Range, en el que cada vez que da señales, pues el mercado se desplaza. Al menos unos cuantos puntos, para hacer tácticas de spread, lo estoy aplicando en el euro dólar. Se puede observar como hay rangos, pues, de mínimos de 10-15 puntos, aproximadamente. Y que permite, pues, conseguir, pues, beneficios en torno a los 50-70 euros, aproximadamente, por operación. Aunque, en estos momentos, las operaciones que hemos hecho en el día de hoy, que se pueden ver en la parte de abajo, ¿no?, en estas operaciones que hemos realizado. Aquí, euro dólar, euro dólar, todos están de euro dólar, abajo, pues, podéis observar que hay rangos, beneficios de 76, también de 16, 15, 41, 47, aproximadamente. Pues, están dirigidas a hacer pequeños scalp en el euro dólar. Bueno, aquí ya tenemos la primera señal, ha saltado la alarma. Entonces, colocamos la posición pulsando F9, y ponemos vender. Mientras la lateralidad del mercado continúa, el sistema nos ha dado ahora señales de largos. Bueno, pues, vamos a realizar una operación en largo, ¿ok?, aquí, en estas dos señales que nos ha dado. Ella ya nos permite, por una parte, bueno, pues, estamos utilizando el movimiento de subida, la segunda operación, en la que, como se puede observar abajo, pues, estamos alcanzando un beneficio de unos 35 euros, 27, ahora ha bajado un poquito, y preparamos la operación para cerrar la orden. Bueno, pues, el mercado ha subido, ligeramente, estamos ganándole, pues, 30 euritos, en torno a los 30 euritos, ok, 29, 45, y ahí, bueno, pues, materializamos, ok, pues, al muchaco. Bueno, vamos a esperar a que el mercado descienda. Ya es domingo y el mercado ha abierto con gap a la baja, entonces vamos a aprovechar la caída, pues, para cerrar las posiciones. Cerramos la operación, ok, y completamos la táctica que empleamos el pasado viernes con el sistema de Dynamics Range. Música 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 Hola, Fernando, podemos comenzar? ¿Empezamos desde el principio? Música 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 del CDU, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto. El 22 de noviembre del 2005, el Bundestag eligió a Merkel canciller de Alemania, con la mayoría de los votos de la gran coalición. Es la primera mujer que ocupa la cancillería y la primera en gobernar a Alemania desde los tiempos de la emperatriz Teofano Schleraina, en el año 956 al 991, y la primera persona de la antigua RDA en acceder a la cancillería de la Alemania unificada. Y no oculta su intención de obligar a Francia y a Holanda a aceptar un documento equivalente al proyecto del tratado constitucional que ambos países rechazaron anteriormente por la vía del referéndum, ni su intención de retomar el proyecto de fusión entre las zonas americanas del libre comercio y la zona europea también del libre comercio, con vistas a la creación de un gran mercado transatlántico, según la antigua fórmula de Sir Leon-Britain. Su carta astral nos muestra la radiografía de la mujer más poderosa de Europa, en la que resaltan varios aspectos positivos y otros muy preocupantes. Su carta tiene bastante similitud con la carta de Estados Unidos, Sol y Júpiter en Cáncer, en el sector 7 y Ascendente en Sagitario. Saturno en el sector 10 le da un elevado sentido de la seriedad y control del entorno. Pero hay una configuración preocupante. Es su Neptuno en el medio cielo, lo que le da un carácter de extremo idealismo. Y con su Sol en cuadratura, suele proporcionar políticos radicales de izquierdas de perfil dictatorial con extrema austeridad. Otro aspecto es la conjunción Sol-Urano, que la hace fría y sin sentimientos, y que situado en la casa 7, junto con Mercurio y Júpiter, indica que suele liquidar a sus socios con inteligencia y fuerza, y ser infiel y traicionar ideales pactados, experimentando cambios repentinos de decisión. El tránsito en cuadratura de Saturno-Sol natal le está proporcionando profundas dificultades manifestándose en dos rudos golpes que para ella son momentos claves, en noviembre del 2011 y en agosto del 2012, que está por venir. En la primera fecha se reconocía en el G20 que ni el Tratado de Lisboa ni el modelo de gestión de ordena y mando impuesto por París-Berlín, han dado solución a la crisis del euro, introducida en una recesión en la que Mercurio se distinguió por diseñar protegiendo más a Alemania que a las otras zonas. En la segunda fecha se volverá a valorar que las fórmulas de austeridad impuesta a los PICs europeos no son válidas, algo que continúa insistiendo en estos días. Un martes situado en casa 1 le proporciona una energía y vitalidad digna de un militar. Sus debilidades vienen también por la situación de su Venus y Plutón en el sector 8, la casa de la muerte, lo que la configura como una mujer sin sexo, fría y sin atractivos femeninos, que combinado con un Saturno en escorpio da la razón a Sarkozy cuando criticaba su vestimenta y su poco gusto por el acercamiento a las expresiones cariñosas. Nos encontramos con un angelito blanco con fácil metamorfosis a angelito negro y dotándose de gran convencimiento que puede arrastrar a las masas europeas a la confusión y al suicidio. Su afición por la bebida es algo que cada vez se oculta menos. Análisis para la semana del 2 al 6 de julio del 2012. Vemos al DAX en el que se ha acercado a intentar romper la línea de tendencia a la baja formando una figura HCH con cabeza en la zona de mínimos, en la zona del 5943 y que augura un movimiento alcista todavía más alto aunque dudamos de ello. En estos momentos se encuentra con clara divergencia reversal negativa entre los dos puntos máximos que ha realizado en los dos del RSI y ahí ya tenemos una primera indicación de posibilidad de giro. La segunda opción es que en el momento en el que el ha arrancado ha dejado un gap pendiente de cerrar en la zona del 6248. La segunda indicación es que el ciclo en el que se está encontrando es un ciclo de onda 4 como se puede apreciar y le falta una 5 en el que debe de enviarla al 5667. La caja de GAN nos indica que tanto la caída hasta formar ángulo de 45 grados hasta la nueva subida en el que se ha estado moviendo en movimiento de 35 grados ha sido dentro de los rangos habituales. La decisión la pasada semana de que la Eurozona cedió y rescatará bancos de forma directa le ha dado alas a los mercados financieros, a pesar de que en breve se verá el hito o piedra que se va a encontrar Alemania en el pacto fiscal, ya que existen 6 recursos que intentan frenar el aporte alemán. El movimiento el pasado viernes en el gráfico de 30 minutos se observa ese gap que hemos visto en el gráfico diario y que le llevó a zona de resistencia situada en la zona del 6430. Ahí, en sobrecompra, todavía no forma divergencias acusadas como para indicarnos que se puede producir una corrección. Hay posibilidades de que el siga subiendo puesto que la fuerza que tiene el mercado en estos momentos es bastante alta. Por lo tanto, se sugiere posiciones largas en la zona de techo, es decir, en la zona del 6434. Va a ser difícil cogerlo en este punto porque la apertura puede originar otro gap al alfa. Puede ser lo suficientemente amplia como para poder coger el objetivo del día. El Dow Jones está mostrando un aspecto bastante parecido al del DAX. En estos momentos se encuentra también en zona de resistencia, en la zona del 12817 aproximadamente, que es este nivel que tenemos aquí, con una figura HCH invertida con proyección a la zona del 13455. Finalizado el movimiento de caída, si nos damos cuenta, ha hecho el ABC y ha empezado a arrancar nuevamente hacia formar un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo alcista le envía al Dow a la zona del 13326. Hay que tener en cuenta que está en zona de resistencia y ya ha cerrado la onda 5, a apenas unos puntos por encima del máximo de la 3. Por lo tanto, también se recomienda la apertura de posiciones largas. Las posiciones largas se pueden abrir en la zona del 12833. A estas posiciones largas le apoya una divergencia alcista que podemos observar. Aquí tenemos el ABC y el movimiento de subida le debería de proyectar hasta el cierre de la divergencia, que se produciría en el momento que toque el punto B en la zona del 13287. Por lo tanto, posiciones largas en la zona del 12833 con objetivo de alcanzar el 13287. En el gráfico de 30 minutos se puede tener otra visión. Para los day traders se puede observar que el Dow Jones se encuentra en zona de resistencia. Esta zona en la cual ha introducido al RSI en zona de sobrecompra sin tener en el corto espacio de tiempo divergencias a la baja. Si la hay en un espacio temporal superior. Para el day trader el escenario es diferente. En el último momento el mercado ha hecho una estrella errante. Y esta estrella con gap en la parte inferior nos está indicando que debería de realizar un recorte hasta al menos la posibilidad de realizar el cierre de este gap. A esto le acompaña una engulfing, que es la vela que es la anterior. Y en un engulfing los movimientos de recorrido empiezan a ser descontados hasta llegar hasta el 61,8%. Por lo tanto la conclusión sería la apertura de posiciones en corto en un perfil intradiario. En la zona del 12.817, nada más abrir, con el objetivo de alcanzar la zona del 12.775. Y a partir de ahí nuevamente posiciones largas porque se iría a la zona de máximos. Que el IBEX realice una apertura con gap a la alza no significa que haya perdido la posibilidad de visitar nuevamente la zona de mínimos. Ya que está, según el ciclo, en un movimiento de onda 4 y le espera la 5 a la zona del 5.000. Ahora, eso sí, el apoyo de la divergencia alcista con un HCH invertido, sí hace que el mercado pues tenga un rebote lógico y que pueda llevarle al cierre de la última de las divergencias que formó. La divergencia se encuentra en la zona del 7.358. En estos momentos el movimiento de onda 4 seguiría siendo válido. Ya que todavía le faltaría una distancia considerable para poderse solapar con la 1. Bueno, cosa que de suceder habría un fallo de onda de ciclo bajista y tendríamos que cambiar la posibilidad de visitar la zona de mínimos. Pero tal como está la economía, con una salida con nuevos récords de capitales, con 121.891 millones hasta el mes de abril, y un ministro de economía que está advirtiendo que la recesión todavía se pondrá mucho más dura, es poco probable de que el fallo se produzca. Por lo tanto, se sugiere la apertura de posiciones largas en la zona del 7.011 con el objetivo de alcanzar la zona del 8.139. El pasado viernes dejó un tremendo gap a la baja pendiente de cerrar y también dejó pendiente otro gap del día anterior, del miércoles al jueves, también pendiente de cerrar. Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer en los próximos días, ya que por el momento no nos encontramos con divergencias, aunque sí situaciones de sobrecompra. Lo lógico es que él realice ciertas correcciones e introducir al RSI en la banda D40, que puede ser el movimiento más seguro que pueda tener el oscilador antes de volver a realizar un nuevo impulso al alfa. Dentro del día, viendo el gráfico de 30 minutos, sí dejó divergencias a la baja. Por lo tanto, es normal observar que pueda realizar una corrección técnica al menos hasta el 61.8% de todo el movimiento de subida, de todo este movimiento, una corrección técnica al 61.8%, que está situado ese 61.8% en la zona del 68.64%, para nuevamente volver a realizar un movimiento impulsivo al alza que le pueda situar por encima de los máximos anteriores. El euro dólar, tras realizar su HCH y tener su proyección a la baja, se enfrenta a una resistencia situada en la zona de 1.2610, a la cual ya ha realizado un pullback anteriormente y va a por el segundo. Este segundo toque tiene posibilidades de que lo rompa debido a las decisiones tomadas el pasado viernes por el G20, y que le pueden dar nuevamente alas al euro para intentar alcanzar la zona de 1.30. Ya en el gráfico de 30 minutos se observa como en el movimiento impulsivo ha realizado dos gallardetes y está pendiente de concluir el tercero con proyección a la zona de 1.2740. El cerrado en la zona de 1.2661 y por lo tanto se sugiere posiciones largas en la zona de 1.2667. Fijaros que en este movimiento ya tenemos advertencia en los osciladores de tener divergencias a la baja. Y esta divergencia le proyectaría a la zona de 1.2544. Por lo tanto se puede colocar perfectamente unas brackets con la finalidad de alcanzar uno de los dos tramos. Las brackets estarían situadas en la zona de 1.2618. El oro sigue peleándose en la zona de 1.500 a 1.650 en un movimiento lateral en el que está configurado en un ciclo bajista con vistas a alcanzar la zona de 1.477. En este movimiento, en estos momentos no está sugiriendo ningún tipo de posiciones. No hay punto claro de aceleración en el cual pues podamos encontrar varias confluencias. Así que por el momento vamos a dejarle correr hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!